No dijiste que te llamas Tengo el pajarazón Como lo me ha prometido Tengo el amor No lo hagas Es a mi ranchito Buscaba una Pazada para Llevarlo en presidio No lo hagas 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 Es que el viejo era El amor Si, ok, ok, ok Ayuda Arriba Sinaloa Es que Te oyes grito ¡Vamos!